Estas son 10 caóticas películas de terror que tienes que ver Combinando ciencia ficción, fantasía y horror descontrolado Entre viajes espaciales perturbadores, seres alienígenas y malignos Que conectan el más allá con nuestro mundo Quédate, porque las últimas películas te mantendrán atento a todo momento Y acá abajo te dejo donde ver cada una de estas Comenzamos Nadie podrá salvarte Tras despertar en la mitad de la noche Una muchacha irá descubriendo que nada es lo que parece Al sentir que algo siniestro y desconocido La irá acechando incansablemente Poniendo en duda todo lo que pensaba Sobrecargada de miedo y lo inexplicable Esta película de terror alienígena Sin duda promete bastante Te animas a verlo Último día en Marte Cuando una tripulación es enviada al planeta rojo en búsqueda de vida En su última noche serán infectados por un letal virus que proviene de este mundo Convirtiéndolos uno a uno en seres salvajes con un hambre voraz incontrolable Viéndose atrapado sin salida Levándote por un asfixiante y delirante descenso a la locura Evil Death Rise Tras encontrar el inimaginable libro de los muertos Se desatará el peor mal que el mundo haya visto En medio de un edificio casi abandonado Poseyendo a la única persona menos pensada Turbia perturbadora Elena de Gore desde el primer minuto Con referencias a la saga de Evil Death Esta película es toda una locura Fenómeno siniestro Tras sumergirse en un sombrío hospital abandonado Un grupo de cazadores de fenómenos inexplicables Se verán inmersos en un laberinto interminable y sin salida Turbia y sobrecargada de tensión a todo momento Esta es una de las más interesantes películas de metraje encontrado Prometiendo bastantes escenas de horror hasta el final Que no te puedes perder Hey Sineflo No olvides dejar tu buen like y suscribirte Para disfrutar de más recomendaciones como estas Color Out of Space Cuando un extraño meteorito cae en una tranquila granja Un hombre y su familia deberán enfrentarse a un curioso ser del espacio Que irá infectando sus cuerpos y mentes Convirtiendo sus vidas en una colorida y alucinógena pesadilla De la que no hay salida Te animas a verlo Smile Tras haber presenciado un incidente perturbador y sin sentido Una doctora será sellada observando algo que nadie más puede ver Con todo el terror de mirar esa maldita sonrisa Que la irá consumiendo por completo Enfrentando un destino del que quizá no haya escapatoria Una película de terror que debes ver The Void En una noche impensable Se liberará un mal inimaginable en el mundo Cuando una retorcida criatura irá surgiendo dentro de un hospital Atormentando un pequeño pueblo Abriendo las puertas del más allá Despiadado y delirante hasta el final Te llevará por un alucinante descenso a la locura La Monja 2 Con un tono y ambiente perturbador desde el primer minuto Tras la inexplicable muerte de muchos sacerdotes y monjas por todo el mundo Confirmarán aquello que tanto temían Balak ha vuelto Llevándonos a través de su escalofriante travesía Por impedir que este maligno ser se desate por completo una vez más Hablemos de El teléfono negro Cuando una pequeña ciudad a finales de los 70 Es devastada por la desaparición de varios niños Sumergiéndonos en el temor de otra víctima Un niño de 13 años Quien cayó en las garras de este hombre mascarado Desatando personalidades confusas Aislado e incomunicado Este niño aliará un teléfono descompuesto Que irá sonando incansablemente Logrando hablar con aquellas víctimas que ya murieron Cría siniestra Tras encontrar un extraño y curioso huevo Una niña lo protegerá Sin esperar que algo monstruoso se esconde dentro Mientras va creciendo poco a poco Poniendo en duda absolutamente todo lo que cree Atrevida y angustiante Esta película construida inteligentemente Cumple con todo el horror que promete Te animas a verla Háblame Cuando un viejo artefacto que se conecta con el otro mundo Desatará una plaga de fuerzas sobrenaturales Que no te soltarás del último segundo Catalogada como una de las mejores películas de terror del año Siendo más aterradora de lo que podrías imaginar Esta película superó todas mis expectativas Te animas a verla Fresh Cuando una muchacha que tuvo pésimas citas Conocerá a un hombre que lo cambie todo Al aceptar una invitación Donde inevitablemente descubrirá su verdadero y sádico ser Llevándonos por todos los horrores de las citas modernas Una película retorcida que no podrás dejar de ver ¿Te animas a verla? Ex En la década de los 70 Un grupo de cineastas se propone grabar una película para adultos Todo esto en una cabaña donde solo viven dos ancianos Descubriendo misterios que lo llevarán al límite de la desesperación Luchando así por sus vidas Una película de terror que te atrapará por completo Barbarian Cuando una joven alquila una curiosa casa Tendrá que compartirlo con un extraño hombre Pero esto será solo el inicio Dándose cuenta que el sótano esconde algo perturbador Desatando el caos por completo Una peli de terror que vale la pena ver ¿Te animas a verla? Y llegamos al puesto número uno Y si, a pesar de tener sus años Esta película lo tiene absolutamente todo Shudder Tras haber provocado un letal accidente y huir de la escena Una mujer y un fotógrafo se darán cuenta Que este suceso los irá atormentando Percibiendo hechos inexplicables Crea una atmósfera tan sombría y única Visualmente impactante para su época Esta película tailandesa Te mantendrá atento a todo momento Con un brutal final que te dejará impactado ¿Qué película añadirías a esta lista? Déjame saberlo en los comentarios Para añadirlas en próximos videos No olvides dejar tu buen like y suscribirte Acá te dejo dos buenísimas recomendaciones De películas y series Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!